Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que se robó la playa Ella Ella ya me olvidó Ey Yo Yo no puedo olvidarla Yo Yo no puedo olvidarla Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella 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 ya me olvidó Ey Yo Yo no puedo olvidarla Yo Yo no puedo olvidarla 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 Yo no puedo olvidarla